Mogán reconoce a Juan Hernández, usuario de 89 años, que entrenan las instalaciones deportivas municipales cada día desde 2005. Este miércoles, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de deportes Luis Becerra, han hecho entrega de una placa conmemorativa a Juan Hernández Santiago por su perseverancia, motivación y vitalidad, dado que a sus 89 años y desde 2005 acude cada día a entrenar al complejo deportivo David Jiménez Silva de Arguineguín. Juanito ha recibido emocionado este reconocimiento ante los aplausos de la alcaldesa, el edil, el personal de la Concejalía de Deportes y de sus compañeros a los que han plazado a celebrar su 90 cumpleaños siempre que sea posible y la crisis sanitaria haya remitido el próximo mes de septiembre. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, ha señalado que Juanito es todo un ejemplo de que la salud siempre tiene que ir acompañada de actividad física diaria. Bueno, es que si no tiene un sacrificio para esto no, si se da a uno de la casa es peor, si se da a uno es peor. Muchas gracias, estoy muy contento, muy contento. Totalmente admirable de ahí a querer hacerle este reconocimiento, una especie de enhorabuena o felicitación por su perseverancia, su continuidad, su disciplina a la hora de llevar su rutina de entrenamiento día a día, que además lleva haciéndolo en nuestras instalaciones desde el año 2005 y ya son casi más de 15 años. Por lo tanto, con la edad que tiene y el ímpetu con la que cada día viene a esta instalación a realizar su actividad física, es todo un ejemplo de que la salud siempre tiene que ir acompañada de esa actividad física de forma rutinaria y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Y además, en los momentos en los que hemos estado con la instalación y el servicio cerrado por las medidas de contingencia, pues nada más abrirse el servicio, de los primeros que llega para realizar su actividad física, su entrenamiento es Juanito y con toda la fuerza y vitalidad que como que acaban de ver. Todos sabemos que el deporte es salud, no solo a nivel físico sino también a nivel psicológico, a nivel mental. Vemos cada vez que hablas con él todo es positivo, tiene ganas de volver a celebrar su cumpleaños, quiere fiesta, quiere movimiento y bueno, eso se nota y creo que gran parte de eso también es por su rutina diaria.